Hay buenas noticias sobre la salud de Badía, ¿no? Sí, vos crees que las noticias sobre su salud tienen que ver con la aparición de algunas fotos. En Pinamar él se ha tomado un pequeño descanso en su tratamiento que va por la tercera fase. Las primeras dos bastante exitosas, sobre todo la segunda. En este tipo de enfermedades tiene que ver mucho el ánimo de esta persona, del paciente, del enfermo, y sobre todo de la contención por parte de la familia. Y a quien habló es Bárbara, su hija, y dijo que en esta segunda etapa del tratamiento se lo ha visto con mucha mayor fortaleza que en otros momentos y que está listo para enfrentar una tercera etapa. Una tercera etapa del tratamiento que va a consistir o en una quimioterapia o en rayos, los médicos aún no lo han decidido. Se habló también de la posibilidad de extirpar el tumor, pero como está en una zona compleja tampoco sería tan fácil de hacerlo. Así que se queda bien con la alternativa de la quimioterapia o bien de los rayos. Lo que sí, se lo pudo ver en Pinamar, se tomó algunos días de descanso, los médicos le permitieron. Él ha decidido pasar esta enfermedad de manera recluida, alejada de los medios. Recordemos que dejó Estudio País a fines del año pasado y él todos los veranos conducía en Pinamar un programa radial, que en este caso... Su radio. Su radio. Tiene una radio. Brita. Exactamente, que lo está reemplazando Gonzalo Bonadeo en este momento. Y es allí a donde algunas palabras se dio a conocer, dijo que bueno, que lo está luchando, que es una enfermedad dura, pero que no va a bajar los brazos. Y como les decía, Bárbara dice que su ánimo está mejor que nunca y está listo para enfrentar esta tercera etapa del tratamiento. Ojalá que se mejora. Ojalá, ojalá, la verdad que sí. Ojalá, la verdad que sí.